Gracias a Dios, empezamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, oh Padre amado, por tu gran misericordia, por tu amor incondicional, por nuestras enseñanzas, porque siempre quieres que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. A ti sea la gloria, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, me preocupa mucho que las personas, la mayoría de las personas, estamos preocupadas porque tengan una carrera, porque nuestros hijos estudien y para prepararlos para la vida. Y claro que es importante, pero más que prepararlos para esta vida, es prepararlos para la vida eterna. Muchos nos preocupamos tanto y los obligamos incluso a que vayan a la escuela todos los días, tratamos de que ellos estén presentes. Y me pregunto cuántas veces los obligamos a que ellos estén presentes, no en la vida, en esta vida, sino obligarlos también. Dicen, no, no los debes de obligar para que vayan a la iglesia. Y Dios no piensa así. Esa es nuestra forma de pensar mundana, pero no la forma de pensar de Dios. Ahora, yo quiero leerles de la primera carta a los Corintios. San Pablo les escribe a los Corintios. Porque, primero, porque hay divisiones y por lo que él quiere darles a conocer y entender el mensaje de Dios. Lo que quiere para nosotros vivimos, vivían igual que en nuestro mundo. También había mucho pecado, también había mucha, había prostitución, había de todo. Al principio de la carta de los Corintios, ahí explica todo lo que había era igual casi que en nuestros tiempos. La única diferencia puede ser que ahorita estemos peor que Sodoma y Gomorra. Es la única diferencia. Pero era lo mismo. Ahora, vamos a ver en el primer de Corintios, capítulo 1, versículo 19, en adelante. Dice, ya lo dijo la Escritura. Destruiré la sabiduría de los sabios y haré fracasar la pericia de los instruidos. Sabios entendidos, teóricos de este mundo. ¿Cómo quedan puestos? Y la sabiduría de este mundo, Dios la dejó como loca. Pues el mundo, con su sabiduría, no reconoció a Dios cuando ponía por obra su sabiduría. Entonces a Dios le pareció bien salvar a los creyentes con esta locura que predicamos. Mientras los judíos pedían milagros o piden milagros y los griegos buscan el saber, nosotros proclamamos a un Mesías crucificado. Para los judíos, qué escándalo. Y para los griegos, qué locura. Pero para los que Dios ha llamado judíos o griegos, este Mesías es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Pues las locuras de Dios tienen más sabiduría que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Fíjense hermanos en su propia condición. ¿Cuántos de ustedes tienen el saber humano? O son de familias nobles o influyentes, o sea que tienen dinero. Dios ha elegido lo que el mundo considera necio para avergonzar a los sabios. Y ha tomado lo que es débil en este mundo para confundir lo que es fuerte. Dios ha elegido lo que es común y despreciado en este mundo lo que es nada para reducir a la nada lo que es. Y así ningún mortal puede alabarse a sí mismo ante Dios. Por gracia de Dios ustedes están en Cristo Jesús. Él ha pasado a ser sabiduría nuestra y venida de Dios. Y nuestro mérito y santidad y el precio de nuestra libertad. Así está escrito. El que se gloríe, que se gloríe en el Señor. Ahora vamos a pasar al capítulo 2. Al capítulo 2 del mismo, 2 Corintios capítulo 2 versículo 1. Dice, pues yo hermanos cuando fui a ustedes para darles a conocer el proyecto misterioso de Dios. No llegué con oratoria ni grandes teorías. Con ustedes decidí no conocer más que a Jesús, el Mesías y un Mesías crucificado. Yo mismo me sentí débil ante ustedes, tímido y tembloroso. Mis palabras y mi mensaje no contaron con los recursos de la oratoria, sino con manifestaciones del Espíritu y poder. Para que su fe se apoyara no en sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Es verdad que los perfectos hablamos de la sabiduría. Pero es una sabiduría que no procede de este mundo, ni de sus poderes, que están para desaparecer. Enseñamos el misterio de la sabiduría divina. El plan secreto que Dios estableció desde el principio para llevarnos a la gloria. Esta sabiduría no fue reconocida por ninguno de la cabeza de este mundo, pues de haberla conocido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Recuerden la Escritura. Ni ojo vio, ni oído yo, ni por mente humana han pasado las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero nosotros nos reveló a Dios por medio de su Espíritu, pues el Espíritu escudriña todo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, nadie nos conoce como nuestro Espíritu, porque está en nosotros. De igual modo, solo el Espíritu de Dios conoce las cosas de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios. Y por él entendemos lo que Dios nos ha regalado. Hablamos, pues, de esto, no con los términos de la sabiduría humana, sino que nos enseña el Espíritu, expresando realidades espirituales para quienes son espirituales. El que se queda a nivel de la psicología no acepta las cosas del Espíritu. Para él son tonterías y no les puede apreciar. Se necesita tener una experiencia espiritual. En cambio, el hombre espiritual lo juzga todo, y a él nadie lo puede juzgar. ¿Quién ha conocido la forma de pensar del Señor y puede enseñarle? Y precisamente, nosotros tenemos la forma de pensar de Cristo. Entonces, Dios aquí nos habla de la sabiduría. Ahora, vamos a pasar al capítulo 3 y vamos a continuar porque es importante para poder entender claramente todo lo que Dios quiere decirnos a través del apóstol San Pablo en los Corintios. Ahora vamos a pasar al capítulo 3 y versículo 1. Dice, yo, hermanos, no pude hablarles como a personas espirituales, sino como a personas carnales, como a niños en Cristo. Les di leche y no alimento sólido, porque no estaba a su alcance, ni siquiera ahora, pues continúan siendo carnales. Entonces, no hay rivalidades y envidias entre ustedes, entonces son carnales y se portan como la otra gente. Mientras uno dice, yo soy de Pablo y otro, yo soy de Apolo, ¿no son ustedes gente común y corriente? ¿Qué es Apolo? ¿Qué es Pablo? Son servidores que recibieron de Dios dones diferentes y por medio de los cuales ustedes llegaron a la fe. Dice, yo planté, Apolo regó, pero el que hizo crecer fue Dios. De modo que el que planta no es algo, ni tampoco el que riega, sino Dios que hace crecer. Ahora pasamos el mismo al capítulo 18, del mismo capítulo 3, versículo 18. Dice, que nadie se engañe. Si uno es sabio, según el mundo, y pasa por tal entre ustedes, que se haga tonto y llegar a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es tontería a los ojos de Dios. Ya lo dijo la Escritura. Dios atrapa a los sabios en su propia sabiduría. Y también, el Señor conoce los argumentos de los sabios y sabe que no vale nada. Así que no se sientan orgullosos de sus grandes hombres. Piensen que todo es para ustedes, Pablo, Apolo, Cefas y el mundo, la vida y la muerte, lo presente y lo futuro. Todo es de ustedes, y ustedes son de Cristo, y Cristo es de Dios. Palabra de Dios. Aquí quiero recalcar solamente, y ya lo dijo el Señor todo muy claro, a través del apóstol San Pablo, que nosotros no nos sientamos orgullosos de que, muchas veces estamos orgullosos de que, nuestros hijos agarran méritos grandísimos, son los mejores en la escuela, bendito sea Dios, pero esa no es la sabiduría que Dios quiere. Ahora, van a prepararlos para esta vida, los estamos preparando para esta vida, pero esta vida que es tan corta, y que tan solo supongamos que nuestros hijos alcancen a vivir por muchos cien años, ¿les estaremos dando la verdadera sabiduría que ellos deben reconocer? No, desgraciadamente no. No los estamos preparando para la vida eterna, para la vida que va a tardar muchos años. Dice Dios, Dios destruirá la sabiduría de esto, y si es verdad, la va a destruir. Entonces, tenemos que preparar a nuestros hijos, tenemos que ayudarlos a crecer, a crecer espiritualmente, mostrarles la verdadera sabiduría, que es la que les va a tardar por tiempo. Muchas veces se preocupan por cuánto les damos a nuestros hijos, la herencia que les vamos a dejar. Yo creo que la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos es enseñarles el amor a Dios, el respeto, y conociendo a Dios en todas sus manifestaciones, ellos serán los hombres más sabios que podamos tener y querer. Bueno, pues hermanos, esto es todo lo que quiero compartirles el día de hoy. Ojalá Dios nos ayude, y nos ayude a abrir nuestro entendimiento, y poder comprender que la verdadera sabiduría no viene de este mundo, sino viene de Dios. Alabado sea Dios, doy gracias a Dios por permitirnos hoy en este día compartir su palabra. Te damos gracias, Padre eterno, te lo pido en nombre de tu Hijo Jesucristo, que reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.